La gran esfinge de Egipto, con más de 4.000 años de antigüedad, y posiblemente la estatua más icónica del mundo. Nunca se había visto una escultura de tal escala en Egipto. Este león de cabeza humana ha desconcertado a los arqueólogos durante generaciones. ¿Qué objetivo tenía la esfinge? Los egipcios pensaban que estas estatuas hacían cosas, que tenían poderes. Hoy en día, la tecnología ha revelado nuevas verdades. No hay pruebas flagrantes, no hay sellos en la esfinge, pero hay pistas. Para desentrañar el misterio de la esfinge, nos aventuraremos al interior de este asombroso monumento. Exploraremos sus extraordinarios templos e investigaremos sus canales abandonados para revelar los secretos ocultos en el corazón de esta maravilla antigua. Desmontando la historia, la historia secreta de la esfinge. La gran esfinge de Giza se encuentra en las afueras de la moderna ciudad de El Cairo. Parece guardar un antiguo complejo de templos y pirámides. Estos imponentes monumentos fueron construidos como tumbas para los grandes reyes de Egipto. Sabemos para qué faraón se construyó cada pirámide, porque los egipcios dejaron muchas pistas. La finalidad de las pirámides es evidente. Gigantescas tumbas construidas para el faraón fallecido. Lo sabemos por los textos, pero no tenemos textos similares para la esfinge, así que tenemos que basar su estudio en el contexto en vez de en jeroglíficos. La identidad del faraón para el que se construyó la esfinge es uno de los grandes misterios de la egiptología. Hoy en día los investigadores utilizan nuevas técnicas forenses y tecnología de cartografiado para ver la esfinge como nunca antes. La cabeza de la esfinge es más grande que la cabeza de la Estatua de la Libertad. Está tallada en capas de piedra caliza y se alza 20 metros sobre la arena del desierto. Tiene un cuerpo colosal, tan grande como un avión de pasajeros, y bajo cientos de losas de piedra caliza se encuentran sus gigantescas patas, más largas que dos autobuses urbanos. Pero sorprendentemente, es el agujero de paredes pronunciadas en el que se asienta la esfinge lo que ofrece más pistas sobre quién la construyó. El egiptólogo Mark Lennar cree que los egipcios la construyeron excavando, retirando miles de toneladas de piedra para dar forma al enorme cuerpo de la estatua. Hoy en día, las empinadas paredes laterales que rodean la esfinge aún muestran las antiguas cicatrices de esta gigantesca excavación. Debemos imaginar cómo era. Una cantera enorme de la que se extraían inmensos bloques de piedra de unas 100 toneladas de peso. Mark cree que encontrar estas piedras extraídas es la clave para revelar quién construyó la esfinge. Sospecha que los bloques no fueron muy lejos. Estas ruinas, que se encuentran junto a las patas de la esfinge, fueron antiguamente ostentosos templos, construidos por el gran faraón Kefren. Mark está convencido de que el faraón creó la esfinge y los templos al mismo tiempo. Creo que cogieron las piedras de la cantera de construcción de la esfinge y las colocaron justo aquí para construir el templo. Para probar su teoría, Mark necesita pruebas sólidas. Compara las distintas capas de las piedras del templo y del pecho de la esfinge con la esperanza de encontrar una pareja que encaje perfectamente. Si miramos el cuerpo de roca de la esfinge, por ejemplo, su pecho, observamos la misma estratificación, la misma secuencia de blanda, dura, blanda, dura que en las enormes piedras del templo de la esfinge. Estas bandas distintivas que caracterizan ambas estructuras son capas naturales formadas mucho antes de que los egipcios llegaran al poder. Hace más de 50 millones de años, Giza era una laguna tropical llena de vida. Los cuerpos de los animales muertos se fueron acumulando en el fondo, transformándose en distintas capas de piedra caliza. A medida que el clima de la Tierra cambiaba, los mares retrocedieron dejando atrás un espacio abierto con afloramientos de piedra caliza. Mark cree que hace más de 4.000 años los egipcios tallaron esta roca estratificada para formar la esfinge. Mark trabaja con el experto en fósiles Richard Redding en buscar huellas geológicas ocultas dentro de los bloques de piedra. El grosor de las capas de diferente color y los tipos de fósiles que contienen dan a cada bloque una huella digital única. ¿Qué ves ahí, Richard, en esa banda amarilla? Bueno, hay muchos fósiles. Aquí tenemos un buen número. Esto de aquí es la concha de una ostra espinosa. También tenemos muchas numulites, estas cosas con forma de monedas. Tras años de trabajo, Mark tiene ahora una huella digital única para cada bloque de este templo. Para demostrar que el templo y la esfinge fueron construidos al mismo tiempo y por el mismo faraón, espera poder combinar las piedras del templo con los lugares de las que fueron extraídas alrededor de la esfinge. En primer lugar, compara el grosor de las capas para ver si encuentra una combinación perfecta con cualquiera de los bloques del templo. Sí, unos 40 centímetros. Las capas encajan. Pero para asegurarse, Richard se asegura de que los fósiles coincidan también. Esto es otra ostra espinosa que coincide con la de nuestro bloque. Tenemos innumerables numulites, aunque ninguno es muy grande y... Sí, esta comunidad fósil es muy, muy similar a lo que hemos visto en el templo de la esfinge. Coincida. Aún queda trabajo por hacer. Pero estos hallazgos sugieren que la teoría de Mark es correcta. Cada piedra del templo fue extraída originalmente de los laterales del gigantesco león. Usando este metódico enfoque, Mark cree que puede situar todos y cada uno de los bloques de los templos en su posición original dentro del recinto de la esfinge. Dos bloques de la pared delantera del templo coinciden con el pecho de la esfinge. Las capas geológicas y los fósiles que contienen son idénticos. Otros bloques del templo se alinean perfectamente con el suelo del recinto de la esfinge. Y las coincidencias continúan llenando capa a capa la cantera. Identificar la fuente de estos bloques del templo proporciona pruebas irrefutables del faraón que construyó este monumento. Si Kefren construyó el templo de la esfinge debió ser él quien construyó la esfinge porque todo formaba parte del mismo proceso. Inspirado por las colosales pirámides de sus predecesores Kefren parecía decidido a superarlas. No solo construyó una enorme pirámide sino también una gigantesca estatua que los historiadores creen que representaba su propia cara. Pero ¿por qué el gran faraón Kefren decidió ponerse el cuerpo de un león gigante? Las nuevas tecnologías podrían estar a punto de revelar la asombrosa verdad. Esfinge de Giza Esta antigua escultura es insuperable en escala y ambición. Nunca se había visto nada igual en Egipto. No existía ninguna estatua de este tamaño de esta escala tan colosal. Los canteros egipcios tallaron la esfinge del lecho de roca caliza hace más de 4.000 años probablemente en honor al gran faraón Kefren. Los historiadores creen que las características humanas de la esfinge reflejan las facciones del mismísimo faraón. Pero a lo largo de miles de años el persistente viento desértico ha erosionado el rostro de Kefren dejando atrás unas tentadoras pistas en cuanto al aspecto original de la estatua. Los profundos cortes de su cara son marcas de los cinceles de los vándalos que cortaron su nariz. En base a otras estatuas de la época este es el aspecto que debía tener. Los fragmentos de piedra encontrados entre las patas son pistas de que la esfinge tenía barba. restos de pintura detrás de las orejas podrían indicar que llevaba bastante maquillaje y lo que parece el pelo es en realidad un tocado real que marca la cara inmortal del rey dios Kefren. Pero una gran pregunta permanece sin respuesta. ¿Por qué puso Kefren su rostro en el cuerpo de un león? El mundo antiguo nunca había visto un híbrido animal humano como este. Por lo general las estatuas del antiguo Egipto constaban de un cuerpo humano con una cabeza de animal así que sorprende el caso de la esfinge en la que tenemos un cuerpo de león combinado con la cabeza de Kefren. La egiptóloga Lydia Bagnite cree que los gatos tenían un significado religioso especial para los egipcios y que tal vez Kefren puso su cabeza sobre un león para impresionar a su pueblo. Lydia busca pruebas de esta obsesión por los gatos en pequeñas momias como esta que es frecuente encontrar en las excavaciones egipcias. Hemos traído un animal momificado de la colección del Museo de Manchester porque creemos que es la momia de un gato. Lydia quiere confirmar el contenido de este paquete también envuelto para hacerse una idea de cómo murió el animal. Quiere saber si la muerte fue natural o si los egipcios sacrificaban a estos animales. La hemos traído para someterla a técnicas radiológicas no invasivas que normalmente se usan para escanear a pacientes vivos. Así sabremos qué hay en el interior sin destruir nada. En primer lugar Lydia debe comprobar si realmente hay un gato bajo estos antiguos vendajes. Busca señales reveladoras de que el esqueleto es felino. Por lo general identificamos a un gato por el cráneo, por los dientes y los huesos de las extremidades, por las patas. Aquí tenemos lo que parecen ser cuatro patas en la posición que esperábamos encontrarlas. El antiguo cráneo de este espécimen está muy dañado, pero las piernas están intactas y dobladas por debajo del cuerpo. Las patas se ven perfectamente. Esta es una de las extremidades delanteras. Tenemos lo que parece ser un esqueleto completo de gato. Lydia también busca unas finas y claras líneas que recorren horizontalmente la parte superior de los fémures del animal. Esto le dirá qué edad tenía el gato cuando murió. Las líneas son placas de crecimiento y solo se encuentran en animales jóvenes. Las placas de crecimiento de este espécimen solo pueden significar una cosa. Era un gato pequeño en el momento de la muerte. El hecho de que este gato muriese antes del final de su vida natural sugiere que no era una mascota querida. Era un animal criado en cautiverio para un propósito. Ser sacrificado y momificado como una ofrenda a los dioses gato. Según nuestras investigaciones unos 10.000 millones de gatos fueron momificados como ofrenda en este periodo de mil años por lo que se trata de una práctica a escala industrial. El pueblo egipcio pensaba que los gatos eran un importante enlace con sus dioses y poniendo su imagen en el cuerpo de un león que Fren pudo haber logrado muchos admiradores. Pero Lidia piensa que los motivos del faraón iban mucho más allá de la mera popularidad. A los faraones les gustaba mostrarse como dioses en la tierra. Figuras con poder divino pero forma humana. ¿Quería que Fren ser visto como un dios? ¿Es ese el motivo de que pusiera su cabeza en el cuerpo de un animal que sus súbditos consideraban sagrados? Que Fren quería demostrar su dominio y poder tanto sobre el paisaje físico en el que se encuentra la estatua como sobre el pueblo de Egipto durante su reinado. Para impresionar a su pueblo que Fren ordenó la construcción de la estatua más grande de la historia egipcia. Pero había un problema. Nunca se había intentado tallar un animal tan grande. Para lograrlo Mark Lennar piensa que los artesanos egipcios aprendieron a explotar las capas naturales de la roca. Hemos examinado las capas de la cantera de la Esfinge de donde extrajeron los bloques pero todo indica que los egipcios eran buenos geólogos por derecho propio. Utilizaban la geología y las capas de roca en su propio beneficio. Las investigaciones de Mark sugieren que los egipcios excavaron trincheras en el lecho de roca para formar una rejilla de canales profundos y exponer las capas de piedra caliza. A continuación introdujeron cuñas de madera entre las capas para dividirlas con más facilidad y sacar los bloques de construcción perfectos. Al excavar las rocas tallaron la forma de la Esfinge en bruto y utilizaron los restos para construir los templos. Finalmente un ejército de albañiles usó cinceles de cobre para añadir los detalles de la cara del faraón y el cuerpo del león. La combinación de la cabeza humana con el cuerpo del león simboliza la fuerza suprema y el poder. Como en muchas culturas el león es un símbolo es el rey de las bestias y sin embargo en este caso la bestia está controlada por la inteligencia humana la inteligencia del propio faraón. ¿Pero fue diseñada simplemente para inspirar temor religioso en los óptitos del rey? ¿O tenía un propósito aún más elaborado? El egiptólogo Mark Lennar sospecha que la Esfinge también formaba parte de algo más misterioso el nacimiento de un extraño culto y busca pruebas de ello en el templo situado en la parte delantera de la Esfinge. El templo de la Esfinge es un misterio porque fue despojado de todo su revestimiento exterior. los paneles que cubrían las paredes las columnas todo lo que podía contener una inscripción que hiciera referencia a quién o a qué estaba dedicado este templo. Pero a pesar de que estos elementos fueron robados o destrozados a propósito hay pistas suficientes para mostrar su aspecto original hace 4.500 años. en el exterior una gran fachada de granito de la mejor calidad traído desde Aswan. En los pasillos había 24 columnas enormes que representaban las horas del día. En el corazón del templo había dos santuarios alineados con el este y el oeste y un patio de azulejos de alabastro rodeado por 10 estatuas misteriosas. ¿Cuál era el propósito de este templo perdido? El templo de la Esfinge no está alineado con esta sino que se encuentra desplazado ligeramente a la izquierda. Mark cree que este aparente error fue en realidad deliberado. ¿Podría ser la clave para decodificar los secretos de esta extraña ruina? Lo curioso es que el eje del templo no apunta directamente a la Esfinge. La Esfinge está más al norte y el eje del templo está desplazado hacia el horizonte occidental. Otra característica de la disposición del templo podría ser una pista de lo que pretendían los antiguos egipcios con esta colocación. Estos dos santuarios con forma de nicho como pequeños recesos definen el eje del templo. Cabría pensar que querían que recibieran el sol naciente por el este y el poniente por el oeste. Mark cree que los constructores egipcios no lo hicieron accidentalmente. Piensa que orientaron deliberadamente el eje del templo con respecto al punto del horizonte donde se ponía el sol en una época especial del año. El templo de la Esfinge está perfectamente alineado con la puesta y la salida del sol durante los equinoccios. A medida que el sol se pone en el equinoccio cae directamente detrás del hombro de la Esfinge y el lado sur de la pirámide de Kefren. Las formas de la pirámide de Kefren y su Esfinge se fusionan creando una silueta perfecta. Kefren y sus constructores intentaban aprovechar el poder del sol y tras su muerte el faraón esperaba que esta alineación fuera una especie de máquina de resurrección. De hecho pretendía unirse al eterno ciclo del sol para alzarse en la otra vida. Mark cree que el templo era parte de un nuevo culto en Egipto que adoraba al sol como deidad central. Esta ideología dominaría la religión egipcia durante los próximos 2000 años. Mark también cree que el posicionamiento preciso del templo de la Esfinge le permitió aprovechar el poder de otro evento solar diferente. de estar en lo cierto en el día más largo del año el solsticio de verano un observador situado en el templo habría presenciado otro asombroso efecto visual. Al ponerse justo entre las dos grandes pirámides el sol formaba un antiguo jeroglífico que representaba el eterno ciclo del renacimiento. con esta arquitectura monumental pretendían canalizar el poder del sol. ¿Por qué? Porque creían que el rey era literalmente el hijo del sol y necesitaba su energía para gobernar de manera eficaz sobre todo Egipto y sus habitantes. Kefren cambió el panorama de la historia egipcia. Al construir la Esfinge y los templos a sus pies dio comienzo a una era de culto al sol en Egipto que duraría los próximos dos milenios. Es increíble pensar cómo los egipcios de la cuarta dinastía pudieron alinear estos grandes monumentos los templos la Esfinge y las gigantescas pirámides. Aunque los investigadores han resuelto el misterio de los templos algunas otras características del complejo de la Esfinge son más difíciles de explicar. En la parte delantera de los templos hay dos caminos de piedra que parecen unas gradas modernas. ¿Qué hacen estas construcciones náuticas en medio del desierto? La Gran Esfinge y sus templos parte de un complejo de enterramiento egipcio que se extiende doscientas hectáreas. Este antiguo complejo desciende en una ligera pendiente hacia la Esfinge donde termina abruptamente con dos misteriosos caminos de piedra. Se han encontrado rampas similares a estas en los antiguos puertos egipcios. Pero, ¿qué hacen a ocho kilómetros de la masa de agua más cercana? Los egiptólogos creen que las pistas de esta misteriosa construcción se ocultan en una extraña capa de lodo que hay bajo los caminos. Si levantamos estas estructuras de piedra de la arena se puede ver que se extienden hasta unos 30 metros del templo. Van cuesta abajo siguiendo el terreno con precisión. En el extremo el suelo sobre el que se asientan cambia. Oculta en la arena hay una misteriosa capa de lodo negro que no se encuentra en ningún otro lugar alrededor de los templos. Esto es una pista de que estas rampas servían a un propósito que hoy no podemos ver. Los egiptólogos creen que la capa oscura de limo que se encuentra bajo la esfinge podría ser la evidencia de que estas gradas formaban parte de un puerto artificial alimentado por el río Nilo a menos de 3 kilómetros al este. La pregunta es ¿a dónde conducían estas rampas y qué propósito tenían? Una de las explicaciones más razonables es que llevaban a un puerto. Richard Redding se encuentra a orillas del Nilo. Quiere buscar el mismo lodo que terminó junto a la esfinge. Está convencido de que el limo es arrastrado por el agua y donde no hay corriente se deposita en el fondo. Lo que vamos a hacer aquí es examinar las áreas tranquilas alrededor del Nilo y recoger una muestra de lodo donde apenas hay corriente porque el proceso debió ser muy similar en el puerto artificial junto al esfinge. Richard se dirige a un tranquilo tramo del Nilo para poner a prueba su teoría. Si nos dirigimos a las aguas poco profundas podremos tomar muestras del limo que recubre el fondo. No hay mucha corriente aquí, es una zona bastante tranquila. Utiliza una herramienta de perforación natural llamada barrena para extraer muestras de limo del fondo del río. Esto es exactamente lo que esperaba encontrar limo de una zona tranquila del Nilo. Mirad, voy a frotarlo con el dedo. Este tipo de limo es único del Nilo y procede de kilómetros de distancia del África central. El limo procede de las tierras altas etíopes y este color negro porque es rico en minerales de origen volcánico. Esto es exactamente lo que esperaba encontrar. Richard cree que el limo del Nilo hallado en la base de la Esfinge es la prueba de que los egipcios construyeron un puerto protegido aquí. las aguas llegaban hasta ese puerto que era como un callejón sin salida o un puerto cerrado donde no había corriente y se calmaban. Debido a eso todo ese limo que transportaban todo ese lodo negro del Nilo se precipitaba al fondo y formó una capa en el lecho del puerto. Richard cree que gran parte del lodo del Nilo era arrastrado hasta el puerto de la Esfinge durante las crecidas. Cuando el agua fluía a más velocidad estas crecidas anuales ya no se producen y se debe a que la presa de Aswan regula el flujo del río. La represa también atrapa la mayoría del limo del Nilo río arriba. Aunque la cantidad de lodo del río ha disminuido Richard quiere ver si las aguas más rápidas pudieron transportar una carga mucho mayor de sedimentos hasta el puerto. Estoy creando un río en miniatura de fuerte caudal. Hace girar la mezcla de agua y limo para replicar la energía de un río con fuertes corrientes. El agua remolinada parece capaz de transportar las pesadas partículas del limo. Ahora mismo el limo está en suspensión pero si lo dejamos reposar veremos lo que tarda. El agua sigue moviéndose. Hay mucho movimiento. Se ven perfectamente todas las partículas moviéndose. Richard cree que las partículas suspendidas se hundirán al fondo del matraz cuando el agua pierda energía y deje de girar. Al igual que el limo suspendido en las aguas del Nilo que fluían hacia el puerto junto a la Esfinge. Poco a poco mientras las aguas se calman el limo y el resto de partículas comienzan a precipitarse. Ese es el limo. La arcilla sigue girando pero se puede ver que por arriba el agua es mucho más clara que por debajo es decir que la arcilla empieza a depositarse también. La prueba demuestra que el agua a gran velocidad pudo arrastrar una mayor cantidad de limo del Nilo antes de soltarlo en el puerto de la Esfinge. Richard está convencido. Pero ¿por qué se tomaron tantas molestias los egipcios para excavar un enorme puerto artificial? Una teoría es que las rampas de la Esfinge eran solo parte de un enorme complejo frente al mar que se usaba para el suministro de productos y materiales a las construcciones de Giza. Los barcos traían bloques de granito para decorar las pirámides, madera para la construcción y ganado vivo para alimentar al ejército de trabajadores que vivían en la meseta. Cuando el faraón Kefren falleció el ataúd de madera que contenía su cadáver surcó estas aguas para comenzar la ceremonia de su entierro. Y los egipcios creían que este puerto divino permitía a los dioses visitar los templos sagrados de los faraones fallecidos en sus barcazas celestiales. No podrían haber construido las pirámides sin acceso por agua. No podrían haber movido esas grandes piedras desde el otro lado del Nilo hasta las pirámides. Todo ese granito rojo desde Aswan hasta aquí. Todos esos materiales tuvieron que ser transportados por agua. habría sido imposible hacerlo por tierra. Era muy importante contar con medios de transporte acuático con este sistema fluvial, esta infraestructura para construir las pirámides. Este guardián de piedra se alzó una vez sobre el bullicioso puerto de Giza. pero hoy la cara de Kefren ha desaparecido. Podría deberse a la erosión natural. Pero extrañamente la Esfinge parece estar envejeciendo más rápido que las pirámides que la rodean. ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo tienen los historiadores antes de que no quede nada para estudiar? La Esfinge vigila el moderno paisaje egipcio. Ha sido testigo del nacimiento de un moderno país africano. Ha visto el Cairo expandirse a su alrededor y se ha convertido en una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo. Durante la mayor parte de su vida esta antigua bestia se ha sometido a reparaciones. La Esfinge está siendo devorada por una misteriosa forma de erosión acelerada que no parece afectar a las pirámides cercanas. Las losas que protegen la parte inferior del cuerpo han sido añadidas, reparadas y reemplazadas durante los últimos 3.000 años desde los antiguos egipcios hasta los romanos y los tiempos modernos. En 1920 los ingenieros franceses repararon una enorme grieta en el cuerpo. Sellaron un agujero de su cuero cabelludo y temiendo que la Esfinge pudiera perder la cabeza colocaron enormes contrafuertes de cemento alrededor del cuello. Salvar la Esfinge es una batalla contra el tiempo que continúa hasta el día de hoy. ¿Por qué la Esfinge se erosiona tan rápidamente mientras las pirámides cercanas permanecen intactas? Mark y Richard quieren averiguarlo. No es un problema reciente, existe desde hace 4.500 años. No pueden inspeccionar el cuerpo del monumento porque ahora la mayor parte está cubierta por una capa protectora de arcilla de piedra caliza y losas de piedra natural. Pero en la pared de la cantera que rodea la Esfinge encuentran pruebas de un tipo único de erosión que ataca la piedra caliza. Hay que tener en cuenta que este proceso que afecta a la pared de la cantera es exactamente el mismo que observamos en el cuerpo de León de la Esfinge. Aquí encontramos multitud de lascas y es básicamente el lecho de roca desintegrándose. Sí, se están desprendiendo lascas bastante grandes. Sí. Richard, experto en geología, cree que el agua deposita sal en la superficie de la roca, lo cual tiene un efecto devastador. La sal penetra en cada poro, cada grieta y se cristaliza. Los cristales de expansión tienen una gran fuerza y rompen la roca desprendiendo estos grandes trozos. Pero en un país donde no llueve durante meses, ¿de dónde procede esta agua? ¿Y por qué no afecta a las grandes pirámides del mismo modo? La Esfinge fue excavada en la Tierra, lo que significa que se asienta unos 40 metros más abajo que la base de las pirámides. Su base está más cerca de una capa de agua subterránea que expulsa la humedad hacia arriba. La porosa piedra caliza del cuerpo de la Esfinge absorbe esta humedad como una esponja, lo que provoca el desprendimiento de la capa superior del monumento. Además, a diferencia de las pirámides, la Esfinge está conectada directamente a la roca. La Esfinge no es una estatua independiente, ni siquiera un templo construido por bloques, sino que es literalmente parte de su entorno. Es parte de la roca viva. Todos los procesos naturales que afectan a esta pared de aquí también afectan a la estatua. Tallar la Esfinge directamente sobre la roca caliza hizo posible su creación, pero también podría ser su destrucción. Una solución para detener la humedad ascendente sería separar a la Esfinge del lecho de roca. Sin embargo, el monumento pesa miles de toneladas y podría ser demasiado frágil para que este plan tenga éxito. Por ello, los ingenieros están aplicando una capa de arcilla de piedra caliza especial llamada consolidante para tratar de frenar la erosión. Hoy en día se trabaja a diario para tratar de detener este proceso y salvar la forma de la Esfinge. Para los conservadores, proteger la Esfinge es una carrera contrarreloj. Deben hacerlo antes de que su antigua piedra se pierda en el desierto. La Gran Esfinge y sus templos están revelando lentamente sus secretos. Los egipcios construyeron estas monumentales estructuras para el gran faraón Kefren, diseñadas para asegurar que siguiera siendo adorado tras su muerte. Pero hay un problema. Algunas partes del complejo que rodea a la Esfinge parecen incompletas. Esta repisa indica que no llegaron a terminar los trabajos de la Esfinge y los templos. El egiptólogo Mark Lennar sospecha que los hombres que cortaron esta pared abandonaron su trabajo. Vista desde el aire, la pared a la izquierda de la Esfinge es un borde recto, pero la de la derecha tiene una sospechosa repisa sobresaliente. De repente tenemos esta enorme repisa de roca que sobresale de aquí. Fue justo aquí donde se detuvieron y esto sugiere que nunca terminaron de cortar la zanja de la Esfinge. Mark y su colega Richard buscan pruebas de que los antiguos egipcios habían comenzado a cortar esta parte del muro. probablemente esta parte estaba asignada a una persona que trabajaba aquí sentada en cuclillas golpeando la piedra con un martillo y un cincel una y otra vez. Examinando el área Mark y Richard encuentran lo que buscan pruebas de que esta roca estaba a medio procesar cuando fue abandonada. Estos tres canales de la roca fueron tallados por los trabajadores ya que forma parte de una técnica para eliminar la piedra de forma más eficiente. Se puede ver que cortó estos canales probablemente con un pico y dejó estos badenes para luego quitarlos rápidamente con un martillo pesado. Debía haber docenas de personas haciendo ese trabajo cada uno con su propio trozo de piedra cincelando y martilleando cortando secciones para nivelar esta repisa con el suelo de la base de la Esfinge. Debía ser todo un espectáculo. Pero Mark está convencido de que estos obreros egipcios dejaron el trabajo de manera abrupta y se fueron. ¿Por qué? Sospechamos que el motivo de este abandono repentino fue la muerte de Kefren y el ascenso al trono de un nuevo rey cuya pirámide debía comenzar a construirse inmediatamente. La máquina de resurrección que planeaba Kefren con la Esfinge y los templos nunca fue terminada. La construcción de Giza continuó durante otros 350 años pero luego se detuvo de manera abrupta. Los investigadores creen que un cataclismo natural llevó a los egipcios a abandonar Giza. El cambio de curso del Nilo. cuando las fértiles aguas del Nilo se desplazaron hacia el este la meseta de Giza comenzó a secarse y la Esfinge se perdió en las arenas del tiempo. Sin nadie que la guardara este lugar sagrado quedó a disposición de los ladrones que la despojaron de la valiosa piedra y las estatuas que la decoraban para siempre. Cubierta por las arenas del desierto la Esfinge pudo haberse perdido para siempre pero Mark cree que hay pruebas de que posteriormente fue redescubierta y reutilizada por futuras generaciones de faraones egipcios. Esas pruebas se encuentran en un extraño panel llamado Estela escrito mil años después de la muerte de Kefren para el faraón Tutmosis IV. Está muy claro que se trata de Tutmosis. Su nombre aparece por toda la parte superior de la estela. Mark descifra los jeroglíficos para revelar la historia de Tutmosis un príncipe real que llegó a Giza para una partida de caza desde la capital Memphis. Aquí dice durmió a la sombra de la cabeza de la Esfinge y esta se le reveló en un sueño. Le dijo Tutmosis hijo mío la arena ha cubierto mi cuerpo retírala y te convertiré en el rey del alto y el bajo Egipto. Parece que la Esfinge cumplió su promesa. Tutmosis se convirtió en rey de Egipto a pesar de no estar directamente en la línea de sucesión al trono. Tutmosis ordenó colocar esta estela en el primer año de su reinado. Hubo otros reyes que pusieron estelas aquí en los primeros años de sus reinados. La Esfinge se convirtió en una especie de Vaticano un lugar para la ordenación un lugar desde donde esta antigua imagen del dios Sol progenitor de todos los reyes protegía a todos aquellos que ascendían al trono. Estos jeroglíficos grabados en granito cuentan una historia sobre la que pudo ser la primera excavación de la Gran Esfinge cuando ya tenía entre 1.100 y 1.200 años. Para aumentar el misterio algunos de los jeroglíficos de la estela han sido erosionados por lo que la historia está incompleta. Por desgracia este informe sobre la excavación más antigua de la Gran Esfinge se interrumpe justo cuando el faraón dice vamos a hacerlo pero hay pruebas que sugieren que fue Tutmosis IV quien excavó la Esfinge construyó grandes muros de ladrillo de barro para contener la arena y la restauró como una imagen del Imperio Nuevo una imagen del dios Sol así que Tutmosis fue el primero en intentar restaurar la Esfinge pero posteriormente también lo intentaron otros faraones sabemos que se hicieron obras de mantenimiento y reparación durante los dos siguientes milenios hasta finales de la época romana y el fin del periodo antiguo para cuando Tutmosis murió la Esfinge se había convertido en mucho más que un monumento al faraón Kefren construida para idolatrar a un faraón el símbolo de un rey que inspiró un nuevo estilo de estatuas esa icónica imagen con la cabeza del faraón y el cuerpo de león de la Esfinge fue reproducida cientos de veces a través de las dinastías posteriores de Egipto el legado de la Esfinge ha ido mucho más allá de lo que Kefren pudo imaginar la Esfinge ha sobrevivido durante más de cuatro milenios custodiando las antiguas pirámides de Giza nada ninguna obra de arte ninguna escultura ninguna estatua se había construido antes a esta escala y de hecho no existiría nada similar en todo un milenio la gran Esfinge de Giza es una de las estructuras más emblemáticas y misteriosas del mundo a medida que los investigadores trabajan en este gigantesco felino comienzan a desenterrar sus secretos desde su desconcertante rostro desfigurado hasta sus templos en ruinas poco a poco van descubriendo nuevos detalles de la gran estructura y del rey que la construyó la silencio y del rey ¡Gracias!